Su existencia está en peligro. En ti, su salvación. Les presentamos a Rasgún. Este oso hormiguero convive con otros ejemplares de su misma especie en el bioparque. Los osos hormigueros son mamíferos de la familia Mirmecofagia, es decir, de la familia de los comedores de hormigas. Su característica más llamativa es su hocico, que puede medir hasta 45 centímetros. Tiene ojos y orejas pequeñas. Su cola puede medir unos 90 centímetros, el doble de lo que mide su hocico. Estos animales usan su lengua para obtener alimento. Esta puede medir unos 61 centímetros y contiene una saliva bastante pegajosa, la cual introducen en los hormigueros para obtener tantas hormigas como les sea posible. Los osos hormigueros se distribuyen desde Centroamérica, pasando por toda Sudamérica hasta Argentina. Se les puede ver en las riberas del río Orinoco y habitan bosques húmedos cercanos a los ríos. Usan sus largas y afiladas garras para holgar en los nidos de hormigas y termitas, o para defenderse de algunos de sus enemigos naturales. Para ver a un hormiguero bebé hay que esperar unos 7 meses, y al cabo de este tiempo solo nace un bebé, que pesa un kilogramo. La hembra tiene a su cachorro de pie, y apenas nace, éste se sube a la espalda de su madre. Dado que los seres humanos hemos intervenido en el bosque, que es el ambiente natural de los hormigueros, construyendo carreteras, es frecuente que estos animalitos sean atropellados por automóviles. Además, son cazados para obtener su piel, su carne o simplemente por deporte. En muchos lugares los cazan para quitarles sus pezuñas, que se usan como espuelas para gallos de pelea. Sin embargo, la gran amenaza para los hormigueros gigantes, es la destrucción de los bosques, que son su hábitat natural. El oso hormiguero gigante es considerado como un animal vulnerable a extinguirse. Sin embargo, su comercio en nuestro país está permitido con permisos especiales. Para cuidar a esta especie, es necesario que las leyes prohíban su comercio y su cacería ilegal. Además, se debe proteger su hábitat, para evitar que desaparezca. Su cuidado en los zoológicos y la educación de las personas es fundamental para evitar su desaparición. ¡Gracias!